No me ha dado tiempo de grabarte, Fran, a ti, ¿eh? ¿Qué? No me ha dado tiempo. Ya, 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 imagino. Tírate, no te tires el siguiente a mí, ¿sabes? ¡Ole! Es chulísima esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué pasada, qué pasada. Mucha altura. Venga, yo estoy... Porque voy aquí acompañada, si no me acojono ahí, si he cojo velocidad. Agua, pues no habrá nada. ¡Venga, no habrá! ¡Vena!